hola a todos bienvenidos a un nuevo video ahora estamos en este video consigo por fin a netero este netero lo farmeé con piti no tuve suerte de cancelar antes, fueron 8000 de piti y 9000 de piti son más o menos entre 80 y 90 billones mucho dinero estuve muchas horas farmeando la verdad creo que estuve desde el update desde que salió para que saliera pero bueno por fin salió y se los tengo aquí para que vean la verdad mis reacciones son las peores por eso nunca las pongo lo único que cuando me salió ya salió ya eso fue lo único que dije así que les dejo el proceso donde salió no les dejo todo porque serán como cuatro días de grabación tres o cuatro días de grabación así que bueno nomás les dejo el último parte del último piti que ya se va a llenar bueno ojalá les guste y nos vemos en el siguiente y si ya el siguiente retomamos el orden mañana sale update por eso decidí subir este antes de que saliera el update después volvemos con almight y los siguientes y bueno ahora sí los dejo y el rato o en otro día nos vemos en otro video adiós i want you to lift me up so high high a place that no one's ever been take me to a i want you to lift me up so high high a place that no one's ever been take me to a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!